Hola amigos, vamos con el tarot de este día bien especial de Salomón, recuérdalo muy bien. Comencemos con Aries. Aries estás en tu reinado, por lo tanto las cosas van a venir a tu favor. Las personas de Aries que tienen problemas con la parte laboral, como que no estaba muy bien, se empieza a mejorar o a dar mejores oportunidades a nivel laboral. Así que Aries, disfruta porque vienen cosas maravillosas y mayor estabilidad en la parte laboral. 15-56, un número de suerte para Aries. Vamos con Tauro. Mucho trabajo, actividad. Tendrás que desenvolverte, escuche muy bien Tauro, en muchos campos tendrás muchos compromisos, trabajos, ya sea en tu empresa o en tu negocio, en tu emprendimiento Tauro, mucho trabajo. 70-92, recuerda ese número. Vamos con Géminis. Muchos enemigos, mucho cuidado con la gente envidia, porque hay envidia a tu alrededor. Mucho cuidado, tu medalla de San Benito, será una buena protección Géminis, debes tener mucho cuidado. 67-04, ese es el número. Vamos con Cáncer, un sol resplandeciente. Todo a tu favor. Lo que tú quieras iniciar, lo que quieras hacer, tendrá resultados positivos. Tanto en el amor, como en la parte económica o la parte laboral, vienen grandes, pero grandes acontecimientos para ustedes los cancerianos. No se les olvide el 19-05. Vamos con las personas nacidas bajo el signo de Leo. Viajes, Leo. El extranjero te va a ir muy bien, tendrá muy buenas noticias y podrás viajar con mucha felicidad. Los Leo. 12-34, recuérdalo muy bien. Vamos con Virgo. Virgo, en este momento todo con el amor. Tienes que fortalecer, equilibrar y estabilizar mejor las relaciones para que puedas estar con mayor tranquilidad. Virgo, algo muy importante en estos momentos es el número 60-74. Vamos con las personas nacidas bajo el signo de Libra. Para Libra, un ángel protector que te va a dar muy buenas perspectivas, Libra, aprovecha ese ángel que está a tu favor. Recuérdalo muy bien. Un número interesante para ustedes. 68-63. Vamos con Escorpión. Mucho cuidado con ataduras. Con personas, Escorpión, que no te convienen. Los vicios. Hay que romper, liberar y dejar afuera todo eso negativo. Por favor, 13-59 de número. Vamos con las personas nacidas bajo el signo de Sagitario. Sagitario, en estos momentos mira nuevos horizontes. Hay que hacer nuevas inversiones. Mirar nuevas opciones en tu vida para que no se frene la prosperidad. Si ya perdiste algo, ya no importa. Ahora vuelve a recuperar y busca nuevos horizontes. 55-70. Vamos con Capricornio. Capricornio, mucho cuidado con las envidias. Fíjate que esta carta está diciendo que hay personas que te quieren frenar porque tienes proyectos buenos. Por lo tanto, mucho cuidado, tu protección. Me halla de San Benito para todos. Pero para ustedes, Capricornio en especial, porque lo están necesitando. Necesitando su número, 0-3-84, 0-3-84. Vamos con Acuario, borrón y cuenta nueva. Acuario, tienes que seguir adelante. No importa lo que haya pasado, Acuario. Haz un borrón y comienza de nuevo para que sigas adelante. Recuerda que estamos en un periodo de prueba y tal vez todo lo que deseamos no sale en el momento que lo pensamos. Un número extraordinario para ustedes, 48-18. Recuérdalo muy bien. Finalizamos con Pisces. Estabilidad, fortaleza, cosas maravillosas que llegan para los pisianos durante esta semana. Muchas alegrías, noticias positivas. Aprueban ese crédito. Les sale a algunos un trabajo o logran un ascenso muy positivo los pisianos. Y un número extraordinario, el 8-8-53, 8-8-53. La frase para hoy, tú debes decir, Señor, permíteme estar siempre en el lugar correcto, con la gente precisa y en el tiempo indicado. Amén, amén, amén. Gracias. 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 Gracias.